Buenas tardes, hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más acá a través de esta plataforma de de un solo, señoras y señores. Por favor, dejando su respectivo like, que es la entrada que usted hace a este canal, compartiendo el video y suscribiéndose a nuestra plataforma. Señoras y señores, el Chino Flores está, ¿cómo dice cuando los burros empiezan a relinchar? Pero como no son caballos, no son caballas. Señores, el Chino Flores está rebuznando, así se dice, ¿verdad? Bueno, pues lo cierto es que el Chino Flores Manuel, el Chino Flores del FMLN, ha salido a criticar al presidente Nayib Bukele por la postura que el presidente ha tenido de querer sacar adelante el Salvador. Pues en el tema de la minería, estimados amigos, el presidente habló claro y tendido el día de ayer de por qué el Salvador tiene que tomar ese camino y qué queremos hacer como país. Lo dijo el presidente, pues ahorita, 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 acaba de salir el Chino Flores a hacer lo que mejor sabe hacer. O sea, nada, hablar pura estupidez, pero como da risa, se lo voy a compartir en esta emisión. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Diun Solo Renta Car y es que si ustedes llegan al Salvador en los próximos días, hey, ustedes ya lo saben, su mejor opción en renta de vehículos se llama Diun Solo Renta Car. Servicio personalizado y de calidad para cada uno de ustedes. Si usted quiere un buen vehículo, confiable, seguro en nuestro país, entonces Diun Solo Renta Car es su mejor opción. Si usted viene ya en diciembre, ahorita, ahorita en este mes ya, tiene que apartar su carro desde ahorita. Si viene en enero, de igual manera, apártelo desde ya. Iniciamos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Diun Solo Renta Car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. Diun Solo Renta Car. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Diun Solo Renta Car. Bien, señores, nuestro número de WhatsApp, pues aquí lo tiene en pantalla y ahí está apareciendo, ahí aparece el código QR también para que usted pueda contactarnos. Bueno, buenas tardes, señores, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén viendo. Aparece acto número uno. Aparece el presidente Nayib Bukele el día de ayer dando conferencia de prensa. Se inauguró el periférico Gerardo Barrios, pero no me lo va a creer usted. Hoy aparece el Chino Flores diciendo que eso es del FMLN. Ah, aparece también criticando el Chino Flores el tema de la minería en nuestro país. En un video que circula a través de las redes sociales, estimados amigos, el Chino Flores dice esto que le voy a poner acá en pantalla para que usted lo pueda escuchar. Oiga usted a este burrito sabanero, señoras y señores. Oiga lo que dice el tal Chino Flores. Oiga. Bueno, qué bueno que lo hayan terminado. Una obra, a algunos les molesta, ¿verdad? Pero fue parte de la planificación estratégica de los gobiernos del FMLN. Un proyecto solicitado por la alcaldía de San Miguel en el tiempo de Miguel Pereira. Una obra que se hizo a través de un financiamiento con el YICA, que es la cooperación japonesa, firmado en el año 2014. Yo di el voto precisamente en la Asamblea Legislativa por ese préstamo. En ese año era diputado. A algunos les molesta, pues, pero ese proyecto fue diseñado durante los gobiernos del Frente. Fue conseguido el financiamiento. Fue elaborado incluso el diseño. Se les dejó al gobierno actual todo. Lo que llegaron a hacer nada más es ejecutar la obra. ¿Les molesta? Pues no, así es. Y si no, díganme lo contrario. Algunos dicen, el Chino Flores siempre anda diciendo que ellos iniciaron. Y no es verdad. Cuando ustedes comiencen una obra, 100%, les voy a dar crédito. Le voy a mencionar una. El Hospital para Mascotas. Esa es una obra de este gobierno. Es el único hospital que le han dado recursos para demás presupuestos. Todos los demás les han recortado. Otra obra de este gobierno que haya empezado y terminado, no recuerdo. Porque no me vengan a decir la biblioteca porque es donación china. Que no me vengan a decir tampoco el Muey del Puerto porque es donación china. Que no me vengan a decir de esas obras porque son donaciones. El gobierno no ha puesto nada. Que no me vengan a decir de eso. Una obra de este gobierno. Les voy a aplaudir cuando comiencen y finalicen una propia. Mientras están terminando los que dejamos nosotros. Aunque no les guste, pero es la realidad. ¿Cómo va, señores? Este Chino Flores viene loco. Viene loco el Chino Flores y es que hoy resulta que la obra del periférico Gerardo Barrios que termina el gobierno del presidente Nayib Bukele, dice el Chino Flores, el Chinese. Señoras y señores, The Front con el FMLN. Dice que, pues es de ellos. Imagínense ustedes y que ellos la están terminando. ¿Hasta dónde le llega el cerebro, por Dios? A estos enajenados, ¿ah? No hay otra forma de decirle. Estos sí son gorgojos. Mire, ve. Estos sí son gorgojos, señoras y señores. A más no poder. Pero si a usted le parecía que eso es todo, que eso es todo, no, mis muchachitos de la creación. No es todo, muchachitos de la creación. Una nueva frase para llamarle a mis suscriptores, mis muchachitos de la creación. No es todo, señoras y señores. Entonces, el Chino Flores, por si usted no lo creía, se opone, se opone rotundamente al tema de la minería también. Y habló contra el presidente Bukele y trató de dar conferencia de prensa contra el presidente Bukele. Cada día más loco. Cada día más loco el Chino Flores. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde puede llegar la locura de alguien, señoras y señores? O sea, con sólo decir, ya desde ya, bueno, desde ahorita sabemos que el sujeto es loco, ¿ah? Con sólo venir y decir de que ellos inauguraron y que ellos finalizan también la obra del periférico Gerardo Vargas. Cuando nosotros vimos ayer al presidente Bukele, que esto se terminó en los gobiernos de, se terminó y se comenzó y se terminó en los gobiernos del presidente Bukele. Porque el FMLN nunca hizo nada, nunca hicieron nada por el pueblo, más que robarse, más que robarse la plata de nuestra gente, más que robarse la plata del pueblo. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que hicieron y eso fue lo que hizo el FMLN, señores. Pero me parece increíble el descaro, me parece increíble el descaro que tiene esta gente de venir y decir que gracias a ellos y que ya no es gracias a Bukele, ¿ah? ¿Qué desfachatece el colmo del cinismo? Por favor, díganme ustedes ahí en la parte de los comentarios, hipotes, ustedes que lo saben todos, hipotes, ustedes que pasan informándose, ustedes que pasan en las redes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no le bastó con ese punto el tema del periférico Gerardo Vargas que es inaugurado por el presidente Bukele, no le bastó por eso. Y se va también al tema de la minería, va contra Bukele en el tema de la minería, el Chinese Flower, señoras, un reverendo payaso este sujeto. Escuchen lo que dijo. Me dice, no, pero es que minería con cero costo ambiental no hay, es que no hay nada que haya con cero costo ambiental. Aunque el presidente de la república, Nayib Bukele, ha expuesto que los hallazgos preliminares de diversos metales podrían brindar un alto potencial económico y estratégico al país, El secretario general del FMLN, Manuel Flores, asegura lo contrario. Sostiene que la explotación podría ocasionar un grave impacto ambiental. ¿Qué le va a quedar al país? Uno o dos por ciento de edad y vas, porque el oro no se saca con guacales, se explota con grandes maquinarias, con cianuro, con químicos tóxicos. Eso es lo que quiere la gente, en un país de 20 mil kilómetros cuadrados, donde no hay desierto, donde hay ríos y riechuelos por todos lados. Detalla que para tomar acción, la Asamblea Legislativa tendría que derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la cual está vigente desde el 2017. La van a dejar sin efecto, van a legislar, a decir, no, que vamos a hacer un parcial, oírlo que parcialmente la explotación minera, lo vamos a ir haciendo por etapas, no vamos a quitar la ley como tal, sino que la vamos a ablandar un poco, porque así actúan ellos. Flores asegura que este tema no es para manejarlo con tanta premura. Aún así, prevé que antes que termine el año, los diputados ya habrían modificado las leyes. Fernando Erazo, Telenoticias, Megavisión. Bueno, señores, ahí está. Oigan ustedes las declaraciones del Chino Flores cuando el presidente Bukele, cuando el presidente Bukele, señoras y señores, ya dijo qué es lo que va a hacer, hombre. Ya dijo qué es lo que va a hacer el presidente Bukele, pero viene aquí el reverendo Chino Flores y sale con esa tontera. Bueno, mis estimados amigos, grupos de expertos contra la minería, expertos contra la minería, se han unido en nuestro país El Salvador y también quieren ir contra el presidente Bukele en este tema. Yo se lo decía hace algunos días a ustedes, ustedes lo saben, ustedes que son mis suscriptores, y que por cierto, si usted no se ha suscrito, vaya y denle clic al botoncito de suscribirse ahorita, Cipotes. Denle clic al botoncito y compartan el video. De esa manera nos ayudan y nosotros les ayudamos a ustedes a mantenerse informados. Pues bueno, le decía que algunos grupos se han unido contra el presidente Bukele y se han unido contra el gobierno porque dicen que esto va a ser la hecatombe de El Salvador y que esto va a destruir nuestro país. Grupos antiminería se han unido, señores, con expertos, entre comillas. Escuchemos. Somos el segundo país más deteriorado de América Latina solo después de Haití. Somos el segundo país más deforestado de América Latina solo después de Haití. Somos el único país que está al borde del estrés hídrico, es decir, no tener agua suficiente en calidad y en cantidad para toda su población. El 90% del territorio salvadoreño está calificado por especialistas como territorio de riesgo y en ese territorio vive el 94.5% de la población. Es decir, en las situaciones que está el país, implementar la minería metálica sería el tiro de gracia para nuestro ambiente y todos sabemos que ningún proyecto económico, político y social es viable si no es viable el medio ambiente. Probablemente el señor presidente no esté bien informado. En primer lugar, hay otros países que han prohibido la minería en el mundo. Lo que sucede es que se ha prohibido en modalidades distintas. Por ejemplo, en el año 2010, Costa Rica prohibió la minería en la modalidad cielo abierto. También otros países como Filipinas, como Australia, como Alemania han puesto serias restricciones a la explotación minera por los daños ambientales y la violación a los derechos humanos. Bueno, señores, ahí escuchan ustedes a estos grupos anti-minería contra el presidente Bukele. ¡Qué tremendo, señores! ¡Qué tremendo! Díganme, por favor, ustedes qué opinan ahí en la parte de los comentarios abajo, 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 abajo. Póngame, ¿qué opinan ustedes, cipotes? Bueno, ahí los dejo debidamente informados con lo último, lo más calientito que ha ocurrido en nuestro país, El Salvador, cipotes. También recuerden que si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, quieren un buen servicio personalizado de renta de carros. ¡Ey, de un solo renta car es su mejor opción! Ah, no ande buscando por otro lado, me lo van a dejar tirado en el aeropuerto, no le miento, no le miento. Me lo van a dejar allá aventado en el aeropuerto y después ahí va a estar llamándome, Saúl, es que mira, no te había contactado porque agarré otro y me dieron, me dijeron que a 10 pesos me iban a poner el carro. Lo barato sale carro, sí, carro. Lo barato sale caro, cipotes. Nosotros no regalamos nuestro trabajo, damos un buen servicio personalizado y de calidad. Desde el momento en que yo propio le estoy entregando su vehículo en el aeropuerto de nuestro país, créame, no solo es una cuestión de plata, es una cuestión de confianza también. Claro, pero bueno, cada quien decide lo que hace, cada quien decide lo que hace. Nosotros damos un buen servicio a nuestros clientes y nuestros clientes nos recomiendan como una de las mejores empresas de renta de vehículos con el servicio de calidad y el servicio personalizado del cual yo le estoy hablando. ¿Usted quiere contactarse con nosotros y reservar su vehículo ahorita en diciembre? Bueno, ahí está nuestro WhatsApp, más 503-7423-4724. Tenemos desde vehículos sedán, vehículos tipo pick-up, 4x4, piñón de montaña, trocas, vehículos SUV, minivan, vehículos sedán, camionetas. Bueno, disponibles a través de nuestro WhatsApp, más 503-7423-4724. También de WhatsApp en horario AVI. Y mis amigos, si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos en otra transmisión acá, a través de DiunSolo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí les dejo el último video que he hecho. Saludos, cipotes. Suscríbanse y dejen su like. El que no deje like, es el que no deje like, ¿qué es? Saludos, cipotes. Nos vemos.